A ver, entonces, ¿debate o no? Sí, claro, pues yo lo estuve pidiendo. ¿A quién te vas a encontrar ahí? Sé que nos va Rosalinda, sé que va Oscar Cantón, va Juan Carlos Ortiz, sí, Ortiz, ¿verdad? Del PT. Va Leda Ferrer, ya, la maestra Leda ya confirmó. Este, ¿a quiénes tienes ahí en la...? ¿Quiénes sabes que ya se inscribieron al debate? No, pues los que me estás diciendo. ¿Esos? ¿Sí? ¿Ya está listo? Estoy informando aquí en Ahora Tabasco de quiénes van. Ah, para que veas. Es que yo me había quedado nada más hasta el del PT. Y Leda Ferrer, pero me dicen que no va Rosalinda, que se subió Oscar, ¿no? Y ya, este, hasta anoche no estabas tú, pero ya hoy ya estás. Ya, yo estoy. Cinco, ¿no? Pues está bien, se va a poner bueno. ¿Cuándo va a ser el qué? Dieciocho de... Dieciocho de abril.